Te lo agradezco, Lee. Bueno, creo que debería darle una oportunidad a Huracán, porque nunca he tenido problemas montando caballos. Bueno, no sé de los caballos en tu club hípico, pero aquí suele ser muy distinto. Huracán reconoce a su dueño, y no va a dejar que nadie más lo monte. Hélder tiene razón. Huracán tiene un poco de margenio. Bueno, quiero intentarlo de todas maneras. Tal vez Huracán no sea tan obstinado. Como tú quieras. Oye, 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 oye. Huracán. No hay necesidad de eso, que cada quien monte a su propio caballo. Deja que Hélder lo monte mejor. ¿Está bien? Ah, oye. Name, ¿te ayudo a subir? No es necesario. Ali puede ayudarme. Muchas gracias. ¿Ya están listos? Hélder, ¿quieres competir? ¿Competir? Si las señoras nos lo permiten, podemos ir a un lugar y regresar. Oye, no es necesario hacer eso. Acepto. Está bien. Vamos, Burak. Ay, Hélder es tan primitivo. ¿Cuál es el sentido de competir? Mamá, es suficiente. Esa fue idea de Burak. Si Hélder no le hubiera presumido a su caballo, Burak no necesitaría competir. Se sintió humillado como hombre. Sí, está bien, madre. Mira esto. Mira la situación en la que está mi hijo, Shefika. Este es el comienzo, señora. Esa chica puede causarnos muchos problemas. Si alguien llegara a darse cuenta de lo que pasa, no van a dejar de hablar de nosotros. ¿Y vieron la ropa de Nevin? Debió vestirse de acuerdo a su edad. La volta de Nevin? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!